No podemos sino prever nuevas perplejidades en el conflicto venidero, pero podemos mirar hacia lo pasado tanto como hacia lo futuro y decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, según tus días serán tus fuerzas. La prueba no excederá a la fuerza que se nos dé para soportarla. Sigamos por lo tanto con nuestro trabajo donde quiera que lo hallemos, sabiendo que para cualquier cosa que venga, él no dará fuerza proporcional a la prueba.